El 13 de marzo cumplí 20 años en Panamerican Energy. Significa crecimiento, progreso, desarrollo, conocimiento. Mi función es coordinar un grupo de trabajo, tareas dentro del yacimiento y todo lo que tiene que ver con datos, estadística, producción de pozos. Trabajé en Golfo toda mi carrera. Hace cinco años vine a crear una oficina de programación centralizada en Neuquén. Me ofrecieron venir acá. No podía decir que no por la afinidad que tengo con la gente y la verdad que por el buen trato y por la buena predisposición que tuvo Panamérica siempre conmigo. Hace más o menos seis meses yo estaba en Neuquén y un día me llama el gerente y me dice, mira, tengo un desafío para vos. Yo tengo 59 años. Pensé que me decía, bueno, te voy a jubilar. Y me dijo, ¿qué te parece si te vas a Bandurria como Phil Foreman? Lo hablé con mi familia y encantado. La verdad que estoy más que satisfecho. Personalmente estoy orgulloso de trabajar en Panamérica. Creo que ha logrado el equilibrio entre el trabajador, la familia, que es importante para nosotros saber que vamos al campo y tenemos nuestras necesidades cubiertas tanto en el campo como en nuestra familia. El grupo humano. Somos compañeros de trabajo y aparte somos amigos. Ojalá que pueda estar 20 años más. Se trabaja muy bien. Panamérica tiene, creo que tiene todo. La energía te la inyecta todos los días y lo más importante creo que tiene futuro. Depende de vos, a dónde quieras llegar, vas a llegar. Mi nombre es Carlos Crescensi. Esto es Bandurria y Aguada Calpa. Jesús. Se ha llegado como un오� centered el plano. Mi nombre es Carlos Crescensi. Este es el plan de la organización. Los datos de la organización. Con un hijo de los cuales son los que nos ponen al campo. Es decir, podemos ser el plan de la organización. Lo que nos ponen al campo.